Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Baldur's Gate 3 con este pedazo de grupo que nos estamos montando. Tengo muchas ganas de que lleguemos al 5, ¿eh? Para que veáis Shadow en la build que me quiero hacer. Y estoy pensando qué builds hacer a estos personajes porque no quiero llevar algo muy parecido a lo que juego en mi otra partida. Que es un poco parecido, la verdad, porque tengo un Bárbaro, tengo un Paladín, tengo a Shadow también, lo que pasa es que es muy distinta a la que va a ser esta. Y bueno, ya iremos viendo, ¿no? Pero de momento, venga, vamos aquí, que hemos entrado por esta puerta y parecía que esto estaba todo ardiendo. Quisiera ver qué cojones está pasando aquí. Hay gente aquí, está todo esto en llamas, hay mucha gente como intentando romper la puerta esa. Vaya. ¿Qué diablos ha pasado aquí? Baldureño, parece que no tenía lo que hay que tener para ser un puño ardiente. Los puños ardientes, gente, para que lo sepáis, son la guardia de Baldur's Gate, ¿vale? La guardia como la policía de allí. Hay dos tipos de guardia. Perdona. Unos guardias manejan la alta ciudad, ¿vale? Están obligados. Y luego hay unos mercenarios que suele cambiar, o hay un grupo de mercenarios que dirige la baja ciudad, ¿vale? Que es como la parte donde está el barrio de trabajador y tal, y luego arriba están los nobles y todo el rollo. O patricios, que es lo que se le llama allí. Entonces, bueno, es rompejuramentos, ojo, ¿eh? No sabía que íbamos a poder hablar como rompejuramentos. Otro que muere por una causa absurda. Lo siento, ojo, está a tope el rompejuramentos. O mal hecho. Ha muerto tu amigo por tu culpa. ¿Qué diablos pasa aquí? Hostias. Bueno, pues nada. Aquí te quedas, crack. Vale. No puedo robarle, pero sí puedo robar a todos los demás, ¿no? A ver. Claro, los que sean enemigos, drows, podemos coger lo que tienen. Pero si hay inocentes, no, ¿no? O sí, a todo el mundo. Sí, mira, ahí, por ejemplo, ¿veis? Es un mercenario del puño ardiente. A ver si no lo puedo robar, ¿eh? Sale rojo. Pero bueno, los demás cogemos todo el loot. Vale, están intentando romper esta puerta. Cuidado, porque hay un barril de aguardiente aquí y nadie lo está viendo. Pero este, claro, está al lado del fuego. O sea, esto va a arder. ¿Vale? ¿Qué más cosas hay por aquí? Vamos a registrar bien a fondo toda esta parte, ¿no? ¡Adentro! Cuidado que esto quema. Enciclopedia. Mercenario del puño ardiente. Cadáver calcinado. Hay una nota aquí. No debería coger más cosas, ¿eh? Estoy lleno. Por un, por un, por un pañuelo lleno de mocos. Espérate, desconecta. Que tengo que subir aquí y no quiero que se líe nadie aquí conmigo. A ver. Veinte experiencias. Enciclopedia. Un cuadro del príncipe rojo. ¡Sí! Ese es del Divinity también. ¡Eh! ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Ha salido algo por algún lado y no lo he visto porque ha abierto el este. Algo tiene que estar brillando. Espérate. Un momento. Vamos a intentar buscarlo. Coge a Carlax. Que lo vea ella. Madre mía, Carlax tiene 45 de vida, gente. ¡Qué locura! No le ha saltado la percepción a ella. ¿Será algo de lo que he visto aquí? Raro, ¿eh, gente? Fuego. No sé. Había algo, ¿eh? Algo había porque lo ha visto. A lo mejor es abajo. Un momento. Me hago daño, pero bueno. Hostias, detrás. Una boca de madriguera. Ah, para colarse aquí. Vale, por si te quieres colar aquí dentro siendo un animalito. Si tuviésemos una rata o algo, que puedes. Pues por aquí. Hostia, mira. Queso, comida. Bueno, la comida me viene que te cagas, tú. La comida siempre es bien. Vale. A ver. Puerta de roble. Ah, vale. Aquí es para sacar a quien está aquí dentro. Espérate. Tenemos como una opción para sacarlo porque están intentando sacar a esta gente. Eh, a ver, Karlach, ven. Corre. Y lo saco yo por arriba. Venid, chicos. Vamos a ver qué está ocurriendo. El duque de Ravengard. Hostia. Hostia. Joder, Will. ¿Y eso? Vale. Hay que entrar a salvarlo. Vale, gente. Aquí sí que sé yo una cosa. Y hay que hacerlo rápido, ¿vale? Voy a darle F5. Guardamos. Porque hay un tío que se está quemando al otro lado, por aquí. Que esto lo hice en mi partida. Y si no, el tío se muere. ¿Vale? Mira, hay barriles de agua. Vamos a coger alguno. Mira, aquí hay uno. Pero bueno, no hace falta que lo cojamos, yo creo, el barril de agua. O sí, espérate. Vamos a cogerlo. Recoger. De esto sí lo sé yo, porque si no se te muere una persona aquí. Da un momentito. Mirilez. Aquí está. No voy a poder, ¿no? Vale. Puerta rota. ¡Hostias! A la verga. Sacadme de aquí rápido. Rápido, rápido, rápido. Vale, lo guay es que Carlach aguanta las llamas. Berserker, fuerza. Agarrad los escombros y apartadlos a un lado. Vamos a hacerlo con Carlach. Porque además es la que mejor puede entrar en el fuego. Will, no hagas nada, ¿eh? Tú quédate ahí mirando. Bueno. Este tío se te puede morir si no lo haces. Así, lo tienes que sacar por aquí. Vale, cuidado. Vamos a quitar el modo por turnos. A ver si este tío viene. Ven, ven para acá. Porque cuando subes aquí explota esto. Me olvidaba. Vale, perfecto. Inspiración. Guay, guay, guay. Gente, lo hemos salvado. Esta era su mujer, ¿no? La que está aquí muerta o algo. ¿Cómo es que os separasteis? ¿Qué has dicho tú, Nathote? No sé si eso es una misión, ¿eh? No lo sé. No lo sé, no estoy seguro. Pero bueno, salvas a este tío. Porque mira, ¿ves? Mira, ya ha explotado la... Ya ha explotado la habitación. O sea, me acuerdo que esto tenía poco tiempo. Lo llegué yo a hacer también, gente. Y es... Es mejor que lo hagas corriendo. Y aunque tienes la misión esta, que en realidad la misión es entrar aquí y rescatar al duque de Ravencara o no sé qué. Según ellos. Vaya, que ahora veremos lo que pasa. Vale. Por aquí parece que se han cargado todo el mundo. Vamos a bajar. Con este podemos o bien venir por aquí, creo. O sacarlo por la puerta de atrás. Vamos a venir por la parte normal. Vamos. De hecho, lo que podemos hacer es coger a este y a este y pegarlos. Llevamos con ellos sobre todo porque ella puede echar agua. Mira, un barril de agua. Cógelo. Hostias, tú. Esperemos a ver si no llego tarde. Vale. Cuidado por aquí que hay fuego. Puerta rota. Coño, pues... No sé evitarlo, ¿qué? Vamos a ver. Lo tengo que hacer yo. Solo hay que pegarle, ¿eh? Cracks. Vale. Vale, ¿hay algo aquí dentro? Ya lo hemos salvado. Vamos a echar un vistazo aquí. Expediente, número no sé qué. Legaria al hogar. Hay que registrar siempre todas estas mierdas. Por si nos dan alguna misión. Que por cierto, el de la Dote nos ha salido algo, ¿eh? No sé si nos han dado alguna misión o alguna cosa. Uy, ha saltado la conversación. Hostia, ¿le conocen? Una historia que se ha dejado para los días calmos. Ahora, respiras profundamente. ¿Estás en dolor? La boca de la dorada. Un poco de cabello se agarró. Nada, un poco de tiempo y el aire fresco no se cura. ¿Gauntlet? Un nuevo llamado. Drow ha tomado el gran duque de la Ravengarde a la vía. Si mis ojos y ojos pueden ser creados. Reporte a la Manip y envíe para reenforcaciones. Tenemos que encontrar al duque. No, no puede ser. ¿Pero decir que han tomado mi... Sí, Will. El duque de Ravengard tiene su padre. Sin él, la ciudad se desplazó. En realidad, creo que eso puede haber sido la intención de los que lo abduquen. Will, debes tener un poco de amor a tu padre. Pero, por favor, encontrélo y retirélo. Ah, por eso está... Vale. Vale. Ahora hablamos con él a ver quién es el padre. Pero por eso está la guardia de Valdur aquí. Puños. ¿Qué son los puños? ¡Eh! Gente, esta recompensa es muy interesante porque si rescatas a esta tía te da una recompensa que, atentos, es una de las armas, gente, con rayo. Que esto lo quería también para Shadowher y seguimos un poco este rollo. Hay como un set de rayos por todo el juego. Y lo vamos a ir sacando, yo creo, para esta tía. Y lo vamos a hacer la puta hija de la tormenta, ¿eh? Te lo digo. O sea, va a ser increíble. Vale. Nuestro primer ítem azul, ¿eh? Cuidado, que esto ya empiezan a ser cosas muy buenas. Pincho chispeante. Sangre electrificada. Cuando el portador inflinge daño con este arma, obtiene más dos cargas de relámpago. El arco, que es exactamente lo mismo, pero con arco. Esto sería, pues, un tridente. Los tridentes creo que se pueden usar con escudo, así que igual es esta la mejor arma. O podemos ir con bastón. Lo que pasa que... Tendríamos que derribar. Pero, bueno, mejor el tridente porque es el único que podemos usar con escudo. Al fin y al cabo, tenemos que llevar un escudo con la cleric. Porque creo que también había un escudo a chispas, gente. Y aparte esto te da carga y tiene más objetos. Sí, vamos a coger esto. Vale, es muy interesante, ¿eh? Este objeto. Vámonos. Vale, ya sé por qué está la guardia de Valdur, gente. Aquí. Los puños infernales estos. Están aquí porque... Vale, no puedo irme, ¿no? Están aquí porque tienen que venir a por el duque de Ravengard. Y el duque de Ravengard creo que es uno de los... Oh, coge el cuadro. Siempre hay que coger el cuadrito. Es uno de los que manda allí en Valdur's Gate. Entonces, claro, por eso han llegado hasta aquí. Ya sé, digo, que lejos están de Valdur esta gente. A ver, le preguntamos a Will qué cojones ocurre. Vale, mirad el objeto este. Tridente. Para nuestra señora. ¿Veis? Nos los podemos poner, gente, con escudo, que es lo interesante. Y ahora llevamos un tridente. ¿Qué hace esto? Básicamente, sangre electrificada. Cuando el portador infringe daño con este arma, obtiene más dos cargas de relámpago. ¿Qué hacen las cargas de relámpago? El relámpago recorre tu cuerpo, tienes más uno en las tiradas de ataque e infliges un daño de relámpago adicional. Si obtienes cinco cargas, se consumen la próxima vez que infligas daño e infliges uno ocho de daño adicional. O sea, cada carga, gente, va a hacer uno de daño relámpago. ¿Vale? Cada carga que usemos. Cada vez que usamos esto, nos da dos cargas. Entonces, cada carga añade uno de daño relámpago. Entonces, si pegamos dos veces, ¿ok? Tendríamos cuatro. Una más, tres, tendríamos cinco. A partir de cinco, metemos más. Lo que pasa es que lo que no entiendo es, si tienes más uno en las tiradas de ataque e infliges uno de daño relámpago adicional, y obtienes... Ah, vale, no se van a descargar. Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Imagino que no se descargará. Lo que pasa es que hace muy poco daño, ¿eh? La lanza. 0-5, espérate. Y sin escudo, que la coja dos manos, 0-7. ¿Y por qué tenemos un cero? No lo llego a entender. Ah, por el arma. El arma en sí hace cero, gente. Tiene lo malo del arma... Hay armas que tienen cero de daño, que es lo malo. Pero bueno, aplica más uno a la tirada de daño, con lo cual fallará menos. Vale. Bueno, básicamente es... Vamos cargando y cada cinco cargas mete un pepazo adicional. Bueno, está muy bien. Hay un set por ahí de electrificar que lo vamos a intentar sacar. Vale, lo conocen. Es famoso este tío. Entonces, la elección está clara. Rescatar al duque de Ravengard. Se le han llevado los drows, ha dicho. No puedo confiar en ti si lo juegas en secretos. Primero mi Zora y ahora esto. Es verdad, ¿eh? Que tiene muchos secretos. ¿Y qué? Tu linaje no me interesa. Valdureño. En el fondo lo sabía. El hijo de Ravengard se ha marchado de puerta. Recuerdo alguna cosa sobre la puerta. Sobre puerta. Puerta de Valdur se refiere. Pero es la primera vez que oigo que Ravengard tuviese un hijo. A ver. Hostias, ¿qué había pasado con eso? Es que tenemos que saber por qué hizo un pacto Will, ¿eh? Con el demonio. Lo sabremos. Lo sabremos porque es una historia que me interesa bastante. ¿Qué crees que guerrán los drows de... ¿Qué crees que guerrán los drows de tu padre? No deberías ocultarme el Zaglas de secretos, Will. Bueno, no me está ocultando nada. Simplemente no me lo ha dicho. Menzo Baranzan es la ciudad de los drows, para que lo sepáis. En el Underdark. Esta misión es importante entonces, ¿eh? Vale, no deberías ocultarme esta clase... Bueno, se lo voy a decir porque... Bueno. Vale, bien, bien. Se la tomó bien. No le gusta mucho su pasado entonces, ¿no? Este personaje me interesa mucho, gente. Le cambiaron la historia y tiene muy buena pinta ahora, ¿eh? Vale, perfecto, señores. Bueno, podemos seguir registrando todo esto, pero tampoco parece que haya mucho más, chicos. A ver qué hay por aquí, por esta zona. Vale, recordad que... Ah, mira, si está aquí lo de... Los tíos que ayudamos del cargamento, gente. Están por aquí. Lo que pasa es que hay que atravesar todo esto. Espérate. Shadow. Un momento. Vamos a poner a nuestro orco arriba. Shadow, bonita. Ven aquí. ¿Se ha quedado ahí rezando esta mujer? Espérate, ¿y por qué se queda rezando si se ha ido todo el mundo? Pues no se va. Claro, yo quiero coger lo que tiene este tío, pero no vamos a poder. Bueno, igualmente. Joder, ¿en serio he quitado el agua? ¿Puedes tirar el agua y sigue ardiendo todo esto? ¿Pero qué cojones? Pues es el único sitio que se va, ¿eh, gente? Fijaros. Podríamos ir por el tejado, quizás. Saltar por aquí. Con la puerta de atrás, parece, ¿no? No, vamos a tener que pasar el fuego. Qué raro, ¿no? Venga, pasamos rápido a toda hostia. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Una llave. Tiramos un descansar. Estamos jodidos todos. Vamos a chequear toda esta zona. A ver si hay algún... Alguna cosa secreta. Un percepción, alguna tirada o algo. Ahí está, lo sabía. La zona suele haber algo siempre. Pues aquí, esta, por ejemplo... Es que hay muchas zonas que yo no he hecho. Parece que sí, que me he seto el juego, pero no, ¿eh, gente? O sea, realmente... Me sé mi partida, nada más, lo que llevo. Pero claro, hay tantas cosas que no he hecho en ella. Esto yo no lo conocía, esta parte. Y tampoco salvé a esos tíos, de los gnolls. Los, eh... De hecho, los maté. No, los maté, no. Los mataron los gnolls y yo cogí el cofre, que es lo que quedaba. Y claro. No me hagan nada, ¿eh? Vengo en suante paz. Un tauren. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Trato con animales. Es más, si coge a Will, podría hablar con él. Crítico. Sí. Tranquilo. Persuasión. Extender las manos con gesto de paz. Intimidación. Pero ahora debas hacerle frente directamente. Paz. Paz. Amigo. Paz. No quiero problemas con los toros. Lo que faltaba. Vale. Vale. Tranquilo, hostia. Si te sale mal, sales volando, yo creo, eh. De la hostia que te mete. A ver, Will. Vamos a ir con la vaca esta. Que nos cuenta. Eh, no te preocupes. ¿Qué ha pasado aquí? Que todos los putos animales del juego, gente. ¿Puedas hablar con ellos? Qué locura es esta, eh. ¿Maldraste al goblin del establo? Bien hecho, coño. Bien hecho, coño. Eh, goblin muerto, abono pa' mi huerto. Sí que sí. Se ha quedado. Se ha quedado el establo pa' él. Eh, bueno. Vale. Aquí es, gente. Pues eso, que estos tíos nos han dicho que hay, que digamos una frase y podremos entrar aquí por ayudarles. Claro, el contenido de ese cofre es bastante interesante. Tienen que llevarlo a Valdur. Imagino que los volveré a ver cuando vaya Valdur. Ojo. Que están escondidos, eh. Míralo. Me quieren trincar. Hostia, ahí hay un barril de fuego al lado mío, eh. Recitar la contraseña de Rugan. Sierpe, menuda, sombra alargada. Destreza, espera, de estar pensamiento, nada. Sierpe, menuda, sierpe alargada. Ya que lo hemos hecho, vamos a utilizarlo, ¿no? Mmm, rarete, ¿no? Pensaban que era un puño infernal. O sea, que estas gente son prófugos, ¿o qué? Vale, este barril hay que llevárselo, gente. Hombre, un barril de fuego, ya digo yo que me lo llevo. Siempre que veáis barriles de fuego y esas cosas, yo os recomiendo que os los lleveis. Porque, mira, aquí tengo otro, el tanque ese. Porque luego, en algunas peleas nos van a hacer falta. Cien por cien, vaya. Eh, un momentito, vamos a... Que si no, se me acumula la faena luego. Y hay que limpiar todo esto y dejarlo bien. Pero sí, no es mala idea. Mercancía. Vale, vamos a enviarle cosas. De hecho, mira, le envió el barril a Carlax. Que Carlax con barriles de estos, pues apañara bien, supongo, ¿no? Quiero decir, ella es la que soporta las explosiones. El fuego, al menos. No es que lo soporte, pero tiene más resistencia. Vale, va a dar una llave este tío. Y esta era de la estantería, ha dicho, ¿no? Algo así. Ah, no, hay una trampilla aquí. Aquí. Bueno, pues vamos a ver quiénes son estos tíos. Pero pensaba que era un puño infernal y casi me pete un pepazo, ¿eh? Con la bola de fuego. Y había un... El barril ese estaba a mi lado. O sea que ya sabe, las intenciones del tío eran claras. Pero entonces, si les persigue el... Si pensaba que era el puño infernal, supongo que no serán buenos. Serán ladrones o algo así. Los hijos de puta. Descarregas ocultas. Vamos allá. Uh, mira, hay un TP y todo. Pues todo esto yo no lo conozco, gente. Qué guapo, tío. Me sorprende que haya jugado tanto al Baldur's Gate 3, el Early Access. Ahora me haya hecho otra partida nueva entera. Que esté jugando en string. Y ahora esté jugando otra para hacer todas las cosas que no hice en string. Y haya tanto, tanto, tantísimo que no hice ni vi. Me parece una locura, ¿eh? Ah, muy bien. Qué majos. Míralo, aquí está. Bueno, la jefa. Amigo de la familia. Familia de ladrones, ¿no? Vamos a ver quiénes son estos notas. Me ha fallado la percepción. ¿Hay una trampa o qué? Chicos, acercaros. Ah, vale. Pero están desactivadas, ¿no? Porque no. Sí, están desactivadas. Imagino que si vienes aquí con intención de... Todo esto se activa, vaya. Madre mía, estoy lleno de trampas, ¿eh? Mira, mira, mira. Estoy lleno de barriles con aceite para hacerlo explotar todo. Guau, qué locura, tú. Ah, un mercader, gente. Pren. Pues a este le vendo. Ah, mira, un pintor. Ah, no, él no es Víctor. Es su artista personal. ¿Tienes un artista personal? Pues negocio, sí. Protección. A mí me hace parecer bien un secuestro. Muy bien, quiero un retrato. Quiero uno, gente. Hostia, una misión, tú. Ah, no, no me la ha dado. Vale, eh, ¿qué puedes...? Quiero comprar a tu prisionero. ¿Cómo? ¿El pintor? Hostia, gente, gente, gente. Podemos comprar su prisionero. Eh, pero esto, ¿esto qué coño es? Persuasión, intimidación. A ver, no vamos a intimidar aquí. Cuando nos han abierto está lleno de trampas, no sé. No tengo tanto oro, pero sí tengo acero de sobra. Bueno, bueno, has perdido la cabeza. Si crees que voy a pagar ese precio. Esto es mejor, ¿no? Como diciendo, eh, es muy caro, tío. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Esto es otra historia, me quería engañar. Vale, le voy a pagar porque quiero ver qué es eso de un prisionero por si... O sea que no tiene sentido. Llamarte. Soy paladín, vamos a liberarlo, ¿no? Que soy rompejuramentos, gente, pero sigo siendo bueno, ¿me entendés? Ah, vale. Míralo, míralo. Hemos agradado a Carla eche a Will con esto, con lo cual... ¿Este es el prisionero? Pero ¿dónde está el prisionero? No lo entiendo. Uy, va, va, que se me va la... Quiero comprar a tu prisionero. No entiendo, gente. Ah, es este. El Oscar Febras, el que está aquí al lado de una pintura. Entiendo. Ya decía, yo digo, aquí pasa algo. Vale, pues ya es nuestro. Le podremos a cocinar en el campamento. Ahora tendrá mucho dinero, ¿no? Para comerciar. Le he dado 600. Vale. Gente, a vender mierda. Tengo mucha, ¿eh? De sobra. Míralo. Vale. Puedo venderle más cosas todavía. Toma, 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 toma. La pala, ¿no? Que la necesito. Vale. Todo esto son aceites, venenos y cosas que nos vienen bien. A ver. Shadow. La guía del vigilante. Esta es una puta mierda. La podríamos vender realmente. Esto no lo vamos a usar. Ya os lo digo yo. La respuesta ágil, quizás, para Starion. Vale. Will. Que venda toda la basura también. Le queda poco dinero ya, ¿eh? Esto hay que dárselo a Carlach. Vale. Qué bien nos viene un... Y aún así tenemos dos mil y pico de oro, gente. Vale. Ya se ha quedado sin dinero. Vale. A ver qué tiene él. Tiene tintes. Vale. ¿Y nada más? Ah, mira. Tiene cuadros. Ah, bueno. Estos son los que le he vendido yo. ¿Qué coño va a tener cuadros? Cuando el portador lanza un conjuro que hace daño de veneno, además, infringe veneno adicional. Esto puede estar guapo, ¿eh, gente? Para dárselo al que te cuento. Vale. ¡Oh! Que tiene más material. Espera, espera, espera. Que el tío tiene más... Es... Hostia, hostia. Que tienes que ganarte su confianza para que te enseñe lo bueno. Digo, qué pocho el mercader este, ¿no? Ahora vamos a hablar con el pintor. Que ahora es nuestro pintor. ¿Has ever been bought before? ¿Cómo mucho did I fetch? Mil. No. Don't tell me. There's nothing so depressing as learning one's true value. Mil es mucho, ¿eh, cabrón? Well, you should at least know what you've paid for. I am the Oscar Fevras. At your service. Vale. Un hombre no me dice nada. Yo eso es Ovengar. Mis esclavos no tienen permiso para hablar hasta que yo me dirija a ellos. Hostia, qué grande. Excelente. Cuidado recibir mi recompensa. ¿Qué harás con tu libertad? Oh, run crying back to my patron, I expect. My betrothed, I should say. Assuming lady Janeth still wishes to marry me after a little, um, falling out. Hostia. ¿Es el novio fugado de la señora Janeth? I did not run away. A date was never set. There were... Oh, oh, oh. Escapó de la boda, tú. Before my fame, my patron, there was a... Vaya. Está entre dos mujeres. Y se escapó de la boda. Un dilema de verdad realmente horripilante. ¿Y qué decisión tomaste? Oh, qué bien. Hombre, le hemos liberado. Gente, nos fiamos de él como para darle dinero. Al fin y al cabo me he ahorrado los mil que cuesta. Puedo desprenderme de un poco, doscientos. Ya gasto suficientes de rentis. Te prometo una incomodidad bastante grave si no te pones en marcha ahora mismo. Vale, voy a darle doscientos. Bien, ahora cuando lleguemos a Valdur, hay que buscarle la ciudad. O sea, ¿qué de cosas hay para luego ir a Valdur? Os dais cuenta, ¿no? Está todo conectado. Increíble. Hostia, me gustaría coger estos cuadros, pero bueno. Pues se pira el tío. Vale, hay que hablar con la jefa para que nos dé gente permiso para comprarle al tío este mejores cosas. Y para ver si nos da alguna misión. Pero de momento ya hemos conectado una con Valdur del pintor este. Que era esclavo de esta gente que van a ser un grupo de ladrones cien por cien, vaya. Zaris, esta es la que manda, ¿no? La jefa. Yo te pongo un por salvar a mi gente. El Zenterim se ve a su propio. Incluso si es Rugen. Eso es worth some coin. And my thanks. Our trader can show you some of our more exotic items now. But don't delay. This place is likely to be rubble soon. Vale. Nuestro pretendido por ofrecer mercancía exótica, pero no tardar demasiado. Este lugar no tardará en quedar reducido a escombros. Vale, por eso estaban poniendo todos los barriles y todas las cosas. Van a explotar todo este sitio para no dejar pruebas, imagino. Y se irán. Vale, hostia. Complacía Zaris nos ha convencido por defender a sus agentes y traer de vuelta su envío. Harold. Ojo con la ballesta esta, tú. Que nos viene bien una ballesta buena a nosotros, ¿eh, gente? Cuando inflija el daño a un objetivo con arma a distancia, el objetivo debe superar una tirada de salvación. Carisma de carisma. O sufrirá el estado perdición durante dos turnos. ¿Qué hace perdición? Tiene un penalizador la tirada de ataque de salvación. Se lo podríamos poner esto a Karlach, gente. Porque nosotros rara vez vamos a estar lejos y aún así tenemos cosas que podemos tirar. Aunque son todas mele prácticamente, pero a ver. Que Karlach tiene muy poco daño. O sea, cuando se queda lejos es muy inútil. Con el paladín podría tirar Geals, cosas así. Así que se lo pongo a ello, ¿vale? Vale. Vale, gente, pues fenomenal. A ver qué dice el ruga. Vale. Canción élfica es una taberna de Valdur. Perfecto. Pues ya está, gente. Nuestra siguiente movida es... A ver. Vamos a... Claro, van a hacerlo estallar todo. Vale, un momento, gente. No la vamos a liar, ¿vale? Es un sitio bastante grande. Seguramente aquí puedas entrar y venir a por ellos. Y matarlos y tal. Pero como hemos hecho amistad con este y le hemos salvado. Aunque sean ladrones. Pues bueno. Bueno, a ver. Este tío nos tiene que dar ahora mercancía de la buena. Supuestamente. Quiero comerciar. Amigo, mira. Chaleco chis... Ojo, chaleco chispeante. Sufres uno menos de daño cortante. Contraataque eléctrico. Si su portador sufre daño mientras dispone de cargas de relámpago, el ataque debe superar una tirada de salvación, destreza, o sufrirá conmoción el atacante. Hostia, qué bueno. A ver la conmoción que hace. No puede usar reacciones de desventaja. La prueba de características le dará esa salvación. Nice. Esto del tiri, gente. 1.200, ¿vale? Bueno, me viene bien. Porque así el tío tendrá mucho oro para poder venderle toda mi mierda. Troncha gigantes. Mira, hablando de ballestas. Este tío tiene una ballesta para mí. Tu arma impacta con la fuerza suficiente para dejar al objetivo tambaleándose durante dos turnos. ¿Vale? Y un arco que podría ser bueno para Starion, pero no sé si vamos a usar a Starion. Arma de titán. Esa arma de flix que te daño adicional equivalente a tu modificador de fuerza. Gente, este. En vez de este. Claro, porque vamos a poder pegar más. Tenemos 18 de fuerza nosotros. Guantes de espinas, guantes de ladrón. Nos queremos gastar todo esto, gente. Vale. Va, vamos a hacerlo, chicos. Son buenos, ¿eh? Ahí estamos. Tiene mucho dinero, pero esto ha rentado. Eh, vale. Vamos a vender todo lo demás. Voy a vender ya esto, entonces. No lo vamos a usar y necesitamos vender y recuperar un poco de dinero. Está guapo esto de la furia, pero me voy a quedar los otros que tengo. Es que acabo de comprar cosas muy útiles, ¿eh, gente? Pero hay que recuperar dinero. Podríamos ir al campamento. Yo creo que me va a sobrar el dinero luego, ¿eh? Pero mirad lo que hemos conseguido, chicos. Esto es importante. Echaleco chispeante. Y el arco este es goz, literal, gente. Este arco. Es que depende de la fuerza. Lo cual es muy bueno. Tened en cuenta que yo tengo 18 de fuerza. ¿Karlatch cuánto tenía? 17, supongo. Ah, no, 18 también. Es que ¿quién nos renta más que se ponga cuál y por qué? Creo que mejor que Karlatch se ponga el arco, ¿eh, gente? Porque con ella sí que vamos a usarlo más y depende de su fuerza. Y el arco para ella. ¿Cómo va a quedar esto, tú? Vamos a meter unas yoyas. Y atentos a esto, señores. Esta tía va a ser... Mirad, ya tiene dos cosas con chispeante. Chaleco chispeante. Pinchos chispeantes. Y hay que jugar la melee, ¿eh? Hay que jugar la melee 100%. Vale, vamos a vender las cosas que no queramos. Te me he quedado sin un duro, gente. Pero hemos hecho un buen trato, ¿eh? Hemos hecho un buen trato, cabrón. Cete, camiseta de malla. Esto. 32 más. Este tiene 2.000 ahora, tío. A ver, espérate. Si yo voy al campamento... Un momento. Si yo voy al campamento y cojo las cosas del campamento... Sin acampar, ¿eh? Simplemente coger las cosas. A ver dónde está mi cofre aquí. Es que no sé cuántas cosas he enviado al campamento. No lo sé, la verdad. No sé si he metido mucha mierda aquí o no. Ah, no. No he metido tantas cosas. Pues entonces nada, vámonos. Ahora me gustaría investigar... Toda esta zona. Vamos. Qué bien, tío. No sabía que podías conseguir estos mercaderes, la verdad. Haciendo este tipo de misiones. Ni... No tenía ni pa' joler idea. Vamos a darle F5. Guardamos. Y hemos hecho un buen trato. Sobre todo porque tenemos un set más del chispeante. Que no sabía que había una zona más aquí, ¿eh? Os lo prometo. Ni puta idea tenía. Eh... Vale. Voy a intentar salir. Esto ya está todo hecho hasta que vayamos a Valdur. Hay muchas cosas que conectan con Valdur, ¿eh? Hay perros aquí. Indra. ¿Quién es este tío? Vale. Muy bien, tío. Feli. ¿Por qué me lo cuenta a mí? Ojo. Cuidado. Uy. Hostia. Shadu. Gente. ¿Qué le pasa? Hmm. Hmm. Vale. Que no nos enfrentemos a lobos. Le dan miedo. Tienen algún trauma con los lobos. Intentaré evitar los lobos en el futuro siempre que sea posible. Eh... Pero... ¿Lobos? ¿En serio? Si son más que perros, son más adiestrados. A ver. Voy a ser comprensible con ella. Bien. Le gusta. Vale. Eh... ¿Qué puedes contarme de ese pequeño y raro artefacto tuyo? Eh... Ya hablaremos de ello con... De eso con ella, gente. Ya hablaremos. Me estoy guardando ciertas conversaciones con ella. Porque quiero hacerlas más adelante. Vale. Lo malo es que... Todo esto... Uf. Otro barril, gente. De aceite. ¿Lo puedo robar? No. Es robar, sí. A ver. Dame un segundo. Hmm... Imagino... Que no puedo... Aunque vayan a reventar todo esto, yo no puedo entrar aquí. ¿Ves? Vale. Nada. A ver. Creo... Que si esta gente se va a pirar, más adelante, porque van a reventar todo esto, a lo mejor luego puedo venir aquí y coger todo esto. También creo que aquí, si eres otro tipo de personaje y entras aquí, te cargas a todos los ladrones, todo esto te lo quedas tú, todo esto botín. Pero no vamos a hacer eso, aunque sea un paladín, porque joder, les ha ayudado, ellos me han ayudado a mí. Y bueno, dentro de los límites de la justicia, debería matarlos a todos, pero he roto mi juramento. Soy bueno, debería vengarme de ellos por el rollo este de ser pala y no sé qué. De vengarme me refiero porque soy paladín venganza, pero como hemos roto el juramento puedo hacer lo que voy a sacar a los cojones. Aparte que parece peligroso, ¿eh? Liarte a palos con toda esta gente. O sea, fijaros bien, ¿eh? La que tiene aquí montada. O sea, lobos, arqueros, un montón de gente. Tampoco quiere shadow, no sé. Una madriguera para entrar si eres un druida, gente. Si eres un druida, puedes aprovechar todo eso de las madrigueras para ir entrando. Por agujeritos y cosas así. Vale, vámonos. Eh, tienen, básicamente tienen un botín. Tienen un botín guardado ahí y si consigues venir aquí y robarlo todo, pues te lo quedas. Ya está. Esa es la movida de aquí. Gente, ni más ni menos. Señores, vámonos. Hemos acabado, ¿eh? Se sale por aquí. Espera. Se sale por aquí. ¿Por aquí? Un momento. Se sale por aquí y luego, espérate. Sí, por aquí. Podemos salir por ambos sitios, por lo que estoy viendo. Vale, vamos a salir por aquí y vemos que... ¿Pone que hay salida por aquí? Ah, un poquito más abajo. Debería ser por aquí. Una pared de ilusoria. Atravesamos. Eso es. Así vemos las dos salidas, ¿no? Espérate. Se me va la cámara a la mierda. Ascensor. Ahora mismo no sirve. Vale. Hay que desbloquearlo. No se abre. Quiero ver dónde me deja. Forzar. Joder, que de cosas y que de sitios. Gente, estoy flipando. O sea, esto es nuevo para mí todo, ¿eh? De locos. Ahora sí. Let's go. A ver dónde nos deja esto, gente. A lo mejor nos baja a otro sitio, ¿eh? No es que se salga por aquí. Me cago en Dios. Estamos en el Underdark. Gente. ¡Wow! ¡Hostia puta! Gente. ¡Uff! Señores. El putísimo Underdark. ¿Qué es el Underdark? Pues donde viven las criaturas. Como los drows, los gnomos de las profundidades y toda esta gente. Un sitio bastante peligroso, ¿eh? Un sitio muy, muy peligroso. No sé ni qué coño hacemos aquí. Vale. Ah, claro. Este es el almacén de los cabrones estos, tío. Por eso tienen ese sitio. Lo van a coger todo y lo van a bajar hasta aquí. ¡Eh, eh, eh! Cuidado. Cuidado. Hay terremotos aquí en la Underdark. Esporas de hongo. No bajes la guardia. Movidas. Movidas. Muchas movidas. Vale. Se puede bajar por aquí. Vale, gente. Eh... Uh, 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 uh. ¿Qué está pasando? Dime que no estás en mi habitación. Esa voz, paladín. Llenar la mente de palabras de tu juramento. Ahogar la voz. Sí, vaya. Como he hecho yo, hay muchos juramentos. Cuidado. Si podemos oírlo, tal vez nos puede oír. Cierto. Ojo, dice que vaya. Vale. Eh... La movida aquí, gente. Es que no sé si volver. Porque mirad cómo está esto. Está como todo cerrado. Cerrado. Y tampoco es que vea yo un TP aquí ni nada, eh. Yo aquí... Si os soy sincero, fui por otro sitio. Vale. Me voy a pirar, gente. Vamos al campamento. No, al campamento no quería ir. Quería ir a... La arboleda. Vamos a la arboleda. Y nos olvidamos ya de esta parte porque hemos hecho ya mucho, eh. Por aquí. Tendríamos que empezar a investigar... La muerte de... Uy, he creado esto sin querer. La muerte de... La muerte, no, perdón. El desaparecimiento de Helsing. De Helsing. O Helsing, más bien dicho, ¿no? Uno de los druidas. Pero bueno, bien, eh. Bien, 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 bien. Estoy contento porque he sacado un par de cosas para la... Vamos a bajar por el ascensor. He bajado un par de cosas, gente. Bueno, es muy guay. Una ardilla. ¡Ardillita! Vamos a bajar por aquí y hablamos con los druidas. Así nos enteramos. ¡Qué bonita la ardilla! ¡Méla! Hablamos con ella. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Hostia puta! Es horrible. Esto es del Dark Urge, gente. ¡Hostia puta! ¿Qué cojones? ¿Podías hablar con esa ardilla? Si eres un tío... Mi cuerpo se movía, que yo podía intervenir. No era capaz de controlarlo. Se abalanzó sobre mí. Mis instintos están afilados como dagas. No es buena idea interponerse en mi camino. ¿What? Voy a poner... Madre mía, tío. Pero la he reventado, eh. Hostia, el mayordomo es hijo de puta, es verdad. Pobre ardilla, tío. Timber se amaba. Pero bueno, tío. Pero esa patada en la puta boca la ardilla. Hostia puta, chaval. Estoy fatal de la puta cabeza. ¿Eh? ¿Por qué no se abre? Ah, porque está el oso este. Es verdad, me había olvidado. Digo, esto es un ascensor para bajar rápido. Pero hay ahí un oso, gente. Y no me permite bajarlo. Espera, espera. Sí, aquí ya hemos hablado, ¿no? Todo esto lo hicimos. Ey, ¿veis esto? Esto tiene que ser algo. Vale, espérate, gente. Que me estoy acordando que eso ya lo hicimos. Podemos ir a la bruja. Bueno, a la bruja. Ya os he hecho spoiler. Podemos ir aquí. Podemos ir al campamento ya. Ya estaría... Vamos al oso lechuza. Que no lo hemos hecho todavía. Que lo teníamos ahí pendiente, va. Joder, chaval. Pobre ardilla. Qué hostia le he metido, colega. Vaya patada en los putos morros a la pobre ardilla. Vale, aquí era, gente. Vamos al oso lechuza. Que nos dijeron hace tiempo ya que había una cova aquí con el oso lechuza. Y no hemos hecho nada. Nido de oso lechuza. Vale. Consternado. Vale. Vamos a hacer una cosa. Will. Hace cinco. Vamos a guardar. Just a pique. You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owlbear. Its beaked face looming out of the darkness. Madre mía, que miedo. ¿Qué es esto? Algo malo. Algo malo. Algo malo. No te necesitas comer antes de te comer a mi hijo. Algo malo. Tranquilita. Que me lío a hostias, eh. Un y ojo. ¿Un y ojo? Will, por ser un y ojo. Ese ojo a falta del mismo tiene que causarte mucho dolor. Bien, que lo sé yo. Estás herida. Tienes media lanza clavada en la cabeza. Ojo. Bueno, 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 bueno. Déjame en marcha. No soy una amenaza ni para ti ni para tu cachorro. Si no me dejas marcharme, verás morir a tu cachorro antes de que acabe contigo. A ver, persuasión. Bueno, Will tiene mucho carisma, así que es bien que hablemos con él. Will, hostia, crítico. Will es bueno para hablar con animales y también encima tiene carisma. Bueno, así que es perfecto. ¿Dónde está la lanza en la cabeza? Yo no la veo. Vale. Pero. ¿Dónde tiene la lanza? Yo no veo nada. Vale, hostia, chete. Vale, igual tenemos que elegir lo de tienes media lanza, te la puedo quitar o alguna cosa así. A ver, vamos a intentarlo. A ver si la puedo ayudar. Si no, pues oye, si tengo que matarla, pues la mato. Chuparla, ¿sabes? Tampoco me da pena un animal. Soy justo con la gente y todo el rollo. Soy un paladín, pero no un puto veterinario. O sea, me da igual. Vaya. Vale. Tienes media lanza en la cabeza. Vale. Intimidación ahora. No parece que tenga muchas opciones, ¿eh? También te digo, hostia, una pifia. Gente, me cago en Dios. Saca un uno. Y antes un veinte. ¿Qué cojones? A lo mejor si hablamos con su pequeñín... No podemos. Puedes irte. Gente, creo que voy a luchar contra ella. La verdad. Sí, voy a luchar contra ella. Voy a luchar contra ella... Porque... No se puede hacer nada. Pensaba que íbamos a poder ayudarla. Pero si es así, prefiero luchar. Vamos allá. Además, quiero probar ya el set y todo el rollo. Vale. Vale, Will. Vamos a ver el rayo. A ver si entra. Bien hecho. Lo tenemos. Ahora me podría... Subir arriba. Aquí no me va a coger. Bueno, es un oso. De chuza. O sea, igual vuela. Voy a poner detrás. Y con... Con esta vamos a probar nuestro nuevo poder, ¿no? Vale, hemos fallado. Puta madre. Fenomenal. Somos buenísimos. A ver. Como venga el pequeñajo y le da que matar también, la hemos liado, ¿eh? Nada, pero va a caer, ¿eh? Tengo mucho daño ahora mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien, ahí está la carga de relámpago. ¿Veis? Dos. Ahí las tengo. Gente. Está a ti quieto, enano. Vale. Gente, vamos a cambiar... El ataque A no letal. ¿Vale? A ver si cambia algo. Básicamente no lo matas. Uf, cuidado, ¿eh? Ah, vale, que mete el doble ahora. Eh, vale, voy a cambiar. Así vas. No letal. Vale, lo tengo puesto no letal. A ver si consigo no matarla. Y la ayudo. Vale, está inconsciente. Vale, vale, vale. Ojo aquí. Ojo aquí que está inconsciente, ¿vale? No la puedo ayudar, tío. Míralo, gente. Punta de lanza rota. Ok. ¿Y ahora? Que quiero probar si es posible ayudarla. Si yo ahora, por ejemplo... El oso lechuza, pequeñito, se ha pirado, ¿eh? No sé dónde está. Saquear, examinar. No está muerta. Está inconsciente. Huevo de lechuza. Lo que pasa es que cuenta como si estuviese muerta. Si no te da cuenta, pues ya no lo robo. ¿Y el pequeñín? La lechuza pequeña, ¿dónde está, tío? Se ha pirado, gente. Se ha ido, sin más. Ojo aquí que hay cosas, ¿eh? Vale, ahora quiero probar una cosa. Ya que le he sacado la lanza... ¿Dónde está la lanza? Punta de lanza rota. Un objeto bien abierto atravesado. Esta punta de lanza rota. Esta tiene un ojo, si os dais cuenta. Combinar. Se puede combinar con algo, gente. Atentos a esto, ¿eh? Se puede combinar con algo. Eso significa que ese ítem vale para algo. Bueno, no la hemos matado. Atentos aquí. A esta corazón sombrero no le gusta este sitio, gente. El camino de adaptar pensamientos. Hablar con los animales. Poción de curación. La guerra entre Selune y Sar. Un antiguo tomo. Bueno, Selune junto a su hermana Sar. Sar es la diosa de la oscuridad. Y esta de la luz, ¿vale? Selune. O de la luna y la otra del sol. Yo qué coño sé. Bueno, no. Creo que es de la oscuridad y esta de la luna o algo así. Bueno, luz y oscuridad, ¿vale? Recordad que corazón sombrío es devota de Sar. Por eso ha dicho que asco de templo, ¿no? Vale. Cofre dorado. Vamos a ver qué es esto. Hostia. Ok. No puedo abrirlo. Está maldito. ¿Aquí hay algo? Una oración dedicada a Selune en la que se le implora que acepte las bendiciones de la oncilla lunar y que comparta su botín con ella. Una oración de oración con el mismo símbolo que el mismo en la oncilla lunar. ¿Recoger? Vale. Ok. Comparta su botín. No. Leer. Ahora. Vale. Hay que leerlo estando cerca del cofre. Vale. ¿Por qué? Podría haber algo útil. Vale. Como se nota que... Hostia. Como odia a Selune. Vale. Perspicacia. ¿Por qué te importa tanto intimidación? Si te importa no lo haré. Vale. La voy a convencer. Coño. Hay que cogerlo. Haz lo que me dé la gana. Si no te gusta, impídemelo. Por eso ha sido. No podemos renunciar a recursos que quizás necesitamos más adelante. Actúa con sensatez. A ver si la he convencido. Vale. Hostia. Le ha dolido la herida al abrirlo, ¿eh, gente? Esquiva danzante. Cuando quien porta este objeto le queda 50% menos de golpes, no provoca ataques de oportunidad. Ese es bueno. De hecho, es bueno, por ejemplo, para ella. Bueno, ella tiene lo de que puede volar cada vez que... Ah, no, no. No lo tiene todavía. Tiene el de la luz. Pero bueno, mejor este. Y el de la luz se lo podemos dar a este, que creo que no tiene nada, ¿no? Ah, tiene el de hablar con los muertos. Aunque hablar con los muertos ya tenemos nosotros. ¿Y Carlach qué tiene? Hombre. Quizás sea mejor para Carlach. Ahora que lo pienso. Vale, pues... Vámonos, gente. Ya lo hemos hecho. Quiero ver si la lechuza... Al estar inconsciente, ahora despierta, gente. Entonces, voy a salir. Voy a darle a descanso. Y vuelvo a entrar, ¿vale? Que son cosas que quiero testear, ver. Lo de no matar gente. Cuando te lo pones aquí en pasiva... Lo podéis quitar, ¿eh? No creo que funcione a tal nivel el juego, ¿no? Pero yo qué sé. Porque creo que le hemos golpeado y lo hemos cogido todo. Lo hemos robado, le hemos tal... Pero no asesinas como tal. Entonces, funcionará para algo. Vamos a verlo. Vamos al campamento. Que ya toca. No hay nadie que quiera hablar conmigo, ¿verdad? ¿Todos bien, chicos? ¿Todos bien? Vale. Vamos. Maravilloso. ¿Qué cosas... ¿Qué de cosas estoy haciendo gente que no ha hecho mi partida, tío? Es una puta locura, os lo digo en serio. Es flipante, de hecho. Vale. Pues, eh... Vámonos. Voy a entrar. Cuando acampas, se supone que pasa un día, ¿vale? Se supone en el juego. Con lo cual, hay algunos hechos que cuando acampes pueden pasar por delante tuya. Os lo digo por si no lo sabíais. ¿No está? Hostia, gente. Qué movida. Pues yo creo que ha muerto, ¿eh? Aunque sea lo del inconsciente este, pero yo creo que ha palmado. Seguramente, ¿no? No parece que haya nada por aquí arriba. Vale, pues una cosa menos, chicos. Vámonos. Estaría bien ir ya por la zona de los... Voy a quitar esto, que lo tenía aquí marcado. Ah, mira, tenemos un pasaje secreto, es verdad. Que no hemos ido todavía. ¿Cómo vamos, por cierto? Para el 5 nos queda, nos queda bastante. Bueno, había un pasaje secreto. Aquí, oculto. Lo vimos el otro día. No sé si os acordáis. Pero deberíamos ir avanzando ya hacia los goblins, ¿eh? Y todo lo demás dejarlo así. Gente, vamos a avanzar ya hacia los goblins. Y vamos a conocer a la absoluta, ¿no? Que ya toca, tío. Ir conociendo esa historia. Y ya haremos todo lo demás. Un poquito son como cosas extra todo lo demás, yo creo. Vamos, gente. Vamos para allá. También podemos ir a ver a Tita Ezel, que nos dijo que nos iba a ayudar. Con lo que nos estaba pasando. No sería mala idea que nos ayude la Tita Ezel. La tía esa que vendía pociones, que estaba en la ciudad. No sé si os acordáis de ella. Vale, es por aquí. Supervivencia. Fallo. ¡Uep! ¡Uepa! Cositas. Mira, el tío. Coge la espada y la pala a la vez. Su polla gorda ahí, hombre. Por cierto, ¿cómo vamos con el tema de alquimia? Ya podemos hacer potis y podemos hacer cosas, ¿eh? Y potis gordas, además. Mirad. O sea, no tenemos mucho, pero bueno. Podemos fabricarla cuando queramos. Más adelante tiraremos bastante de alquimia, yo creo. Cuando el juego se empiece a complicar un montón. Voy a descubrir mapa, ¿vale? Antes de nada, gente. Por aquí hay mapa. Vale, creo que... Ah, pero por aquí porque se va a otro sitio. Sí, por aquí se va al pantano. Vale. Vale. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Gente, vamos a hacer lo de la tita. Lo vamos a hacer primero. Porque creo que esta parte ahora es muy densa. Tiene mucha historia. Y va a estar muy guay. Y nos vamos a enfrascar mucho ahí. Y esto, por ejemplo, es mucho más cortito. Vamos para acá. Mejor, sí. Creo que va a ser mejor. Así vamos como limpiando zonas. Y va quedando todo bastante, bastante más... Mejor, vaya. Voy a ir viendo toda esta zona. Creo que va a ser mucho mejor, gente. Creo que va a quedar mejor si lo hacemos así. Porque ahora cuando nos pongamos con lo de la absoluta... Uf, hay mucho jaleo ahí, eh. Vale. Aquí ya empiezan a pasar cosas. Mirad dónde está la tita, Cel. Vamos a ir cogiendo las plantas. Hola. Vaya, ha tirado la... Ha salido, ¿eh? La percepción. Si no, no te entra eso. Claro, nosotros lo que sabemos de ella es que nos ha ayudado. Pero como ha salido la percepción... Ya sabemos que algo raro pasa. Bajad las armas. Conozco a esa mujer. ¡No! ¡No! ¡Hostias! Bueno, a ver. Está mintiendo, pero ellos me han atacado, gente. ¡Hostias! ¡Hostias! Chicos, yo solo he dicho que bajen las armas, ¿eh? Cargas de relámpago. He intentado razonar, ¿eh? Que conste. Culpa de ellos, ¿eh? Son bastante blanditos. No van a durarme mucho. ¿Qué ha ocurrido? Parecieron que son muy acaloradas. ¿Conoces a la chatal Mayrina que mencionaron? Eh, pero no nos ha mentido. Bueno. Por eso mentía. Acabamos de matar a sus hermanos. Vale, bueno. Mamá. Eh, bueno. 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 Se acaba de ir en mi cara con magia. Carta andrajosa. Gente, me han atacado ellos, ¿eh? Yo no podía hacer nada. Solo le he dicho que bajen las armas, que conozco a esta mujer. Y ha dicho el otro. ¡A por él! No os enfadéis, por favor. Solo os dejo esta nota para que os alteréis y cometáis alguna estupidez. Voy a ver a la saga. Le debo a Connor arreglar la situación. ¿Sabéis que le haría lo mismo por mí? Volveré pronto. Así que ni una palabra, mamá. ¿De acuerdo? Ya tenéis bastantes problemas, Mayrina. Joder. Vale. O sea, la hermana no quería que la siguiesen, ¿eh? Y dijo por quién iba. Claro, por eso estaban tan insistentes estos. Gente. Igualmente, tío, no me han dejado tracción, ¿eh? O sea, a mí si me atacan no es mi culpa. Yo no he hecho nada malo. Hostias. Hostias, 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 hostias. Hostias. Trampas de desangrarse, chaval. Joder. Herida abierta. Herida abierta. Investigación. 20. Bueno. Bueno. A la verga. No, no, no voy a tirar. Bueno. Una matanza aquí, ¿eh? Vale. Por aquí se puede ir. En descomposición. Vale. Ah, que tenemos heridas, gente. Y algunos de ellos, en descomposición. Las heridas también están empezando a pudrirte. Espera. Espera, 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 espera. Esto es grave, ¿eh? Vale. Esto lo quita. Perfecto. Uf. Uf. Vale, 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 vale. Joder, me he cagado, ¿eh? Vamos, gente. Espera, tenos. Esto es un... Vaya mierda. Vamos, chavales. Aquí hay algo. Mierda, hemos visto. Madera, goblins. Vale. Han pillado. Van a pillar a esta también, como sigue así. Me pillaron. Han pillado todos, ¿no? Eh, hemos conseguido ocultarnos. Vale. Bueno. Han pillado todos, menos a Will. También a Will. Vale. Nos han trincao todos, gente. Ya está. Es lo que hay. Vale. Le toca... Nos han trincao. Vale. Me toca a Carlas, ¿no? Ah, no. Me toca a mí. Y Carlas porque no está en el turno. Entiendo. No, no, no. No te muevas. Bueno, ya da igual. Eh, hostia. Se me ha quitado la... Esta. Bueno, y ahora me he quitado la otra. Vale. A ver, gente. Vamos a ver. Vamos a hacer descargas. Tienen poca vida. Bueno, este tiene más. Ah, vale. Vamos a poner grande, entonces. Bien hecho. Me toca a mí. Aquí bastante jaleo. Barro, barro, ancestral, nivel 4, madera, añil. Son... Mephid. ¿Y estos? Plantas. Ok. Así que fuego. Vale. Voy a por ellos. No puedes estar en aguas profundas. El doble movimiento. Hostia, gente. Pues voy a por este. Oh. Explotan cuando los matas. De puta madre. Cuidado. Estoy muy jodido. Vienen todos a por mí. Me van a rodear. Ataque sin arma de Carlach. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No. No me hagas una pifia. No, no ha entrado, tío. Voy a ponerme... Ahí. Venga, va, va, va. Que antes he visto que podías. Ponte ahí, coño. Ahí. Eso es. Vale. Por lo menos que intenta crear un poco de daño. Que no revienten al warrior. Alpala, perdón. Bueno, aquí puedo hacer un tajo, supongo. Joder, está lleno, ¿eh? Hay muchísimos. ¿Ven? Hay muchos. Hay muchos, muchos, muchos. Y además cuando los matas explotan. Por lo cual lo suyo es alejarse. Pero tampoco es que pueda hacerlo. Uf. TP, gente. TP. Quiero ayudar, ¿eh? Aquí a este. Voy a TP'ar aquí. Básicamente por si puedo echar un cable. Ya estoy conectado al otro. Vale, a ver. Aquí habría que usar un tajo también. Pero lo suyo, ya que estoy, es usar un tajo justo aquí. Vale. Tienen mucha vida. Creo que me van a matar. A ver si aguanto. Qué mala suerte, crítico. Me puedo ir, ¿no? No. Hostia, gente. Ah, que me pegan si me voy. Joder. Quiero irme por el ataque de oportunidad. O sea, por el flotar que me van a hacer. Vale, no renta, ¿eh? Que les pegue. No renta para nada que les pegue. Pero no llego a curar. Ni de coña, gente. Estoy cegado. Con el embarrado este. De mierda. Esto tiene un poquito más. No puedo hacer gran cosa, gente, la verdad. Joder, estoy jodido. Estoy bien jodido. Voy a tirar la llama y a ver si tengo suerte y entra. Bien. Anda, si matas al gordo, mueren todos los demás pequeños o qué. Ha muerto ese, ¿eh? Vale. Vale, van a por el arma. Bien, bien, bien. Tengo una oportunidad, quizás. Podríamos matar a este. Lo que pasa es que es este el que hay que matar, gente, creo. Voy a por el árbol, que tiene desventaja. Once. Bien hecho. Vale. Nos viene muy bien lo que ha acabado de ocurrir, la verdad. Porque el paladín está uno de vida. A ver si... ¡Bien! Ha sonado la flauta. ¡Oh, no! He fallado. Suerte ahí hemos tenido. Vale, yo mataría a este, pero 49%. Bien. Eso es. Si matas al gordo, mueren los demás. Lo difícil es moverse aquí, ¿eh? Este es otro gordo. Vale, va por Will. Hay que matar a este. Aquí está yendo lo demás. El problema son las explosiones. Que cuando estallan, pues, lo llevamos de mierda. Y luego los dos árboles. Pero bueno, ya lidiaré con ello. Cuidado allí. Vale, ha fallado. Vale, vamos a ver. Hay que matar a este, cien por cien. Voy a tirarme una poti. ¡Uh! Chicos. Un restablecimiento mayor. Con el pala. No nos queda otra. Y ahora vamos a meter un mareado. Fallo. De puta madre. Represión infernal. Vale. Es que es un árbol, gente. Y nos ha saltado la represión. Que es de fuego. Hay que darle. Le mete más. Vale. Este es el espectral. Y este también. Joder. ¿Cuántos hay? Me cago en Dios. Voy a intentar llegar a aquel. Meterle un hechizo. A ver si cae. Vamos. ¡Sí! El tema es que están estallando. Y me están haciendo un daño que lo flipas. Pero ya, gente, lo que hay. Bien, bien, bien. Queda uno, ¿eh? Queda uno. Este es de los que estallan. Vamos a ver este que tiene. Tenemos 80%. ¿Ventaja? 80% y fallo. Pero bueno. ¿Esto es el éxito o qué? Bueno. Supongo que es hora de poner a prueba nuestro arco. Gente. Aunque con embarrado. Poco puedo disparar. 30%. ¿Y el otro? 25%. Prefiero disparar a este, la verdad. Nada, fallo. Nada, no puedo hacer nada, gente. No puedo hacer nada. Uf, todavía no hemos ganado, ¿eh? Todavía no hemos ganado. Le toca a Will. Voy a ver si puedo hacer algo aquí. O debería ir a por el otro bicharraco ese. Bueno, es que Will está aquí. Y no tengo nada de fuego, tío. Para darle a alguno de estos y cargármelo. Este está con el arma, no me preocupa. Voy a intentar matar. Es que tengo aquí 70%. Me he hecho. A ver, voy a intentar ayudar poniéndome allí. Para que me peguen a mí. Intentar que el paladín no muera. Aquí. Vale. A ver, el paladín podría matar ya a este, yo creo. Si le meto con fuego, seguro lo mando, ¿eh? Eso es. Eso es. Vaya hostia, cómo mola, ¿eh? Embarañado. Embarañado. Ha tirado una Heal, ¿no? Por lo que he visto. Vale. Con esta. ¿Dónde se ha ido? Ah, míralo. Aquí detrás. No me jodas, tío. Serio. Corre. Uf. No, por culo. Aunque estalle, da igual. Total, va a estallar igualmente. Porque lo tengo que matar igualmente. Puta mierda esto, ¿eh, gente? Pochete el arco, ¿eh? Esperaba mucho más. Ahí viene. Ira de relámpago. Ira destructora. A chuparla. 17 daños. Eso es lo que mola, este personaje. Módele. A ver. Bien hecho. Vamos. Otro de fuego. A la puta mierda. Coño. Ya. Dios. Ha costado, ¿eh? Uf. Su puta madre, chaval. Qué barbaridad de combate. Escudo de madera, Neil. Oye, pues mira. Para que te cuento. Un escudo de más 12A con golpe de apresador de Watt. Tu ataque invoca unas enredaderas espinosas que pueden enmarañar al objetivo. Oye, pues no está mal. Vale. Ha costado matarlo, ¿eh, gente? Me cago en su puta madre, tú. ¡Eh! Este sí sabía que estaba aquí, ¿eh? Gente, mirad lo que tenemos. Oye, queréis iros de ahí, coño, que nos va a hacer daño. Las putas llamas. La madera ardiendo. Mirad esto, chavales. ¡Uh! Manos chispeantes. Tenemos. Eh... Atrapas flechas fuera. Tenemos. Chaleco chispeante. Pinchos chispeantes. Y ahora manos chispeantes. ¿Qué hacen las manos chispeantes? Golpes conductores. Al empezar con un ataque sin armas, quien porta estos objetos tiene dos cargas de relámpago. Si les imbuye cargas de relámpago, si se les imbuye cargas de relámpago, los guantes, los ataques contra autómatas metálicos y enemigos que llevan mucha armadura, que llevan armadura de metal, tienen ventaja. ¿Vale? O sea, que pegamos más a los de metal. Obviamente no vamos a ir pegando sin guantes, ¿vale? Pero, bueno, vamos con esto básicamente por lo de conductor eficaz, que como tenemos cargas de relámpago, cuando las tengamos vamos a tener más daño a autómatas metálicos y enemigos que llevan armadura de metal. O sea, cualquier tío que lleve una armadura pesada de estas de metal, a tomar por culo. Se va con esto. Está muy bien. Eh, vale. Aquí no hay nada más. Esta zona sí que sabía yo que estaba en estos guantes. Nos faltan todavía algunas piezas, ¿eh? Vamos por aquí. Del set este chispeante. Pero bueno, ya podéis ver un poco la idea de lo que quería montarle a esta tía. Con este set. Bueno, habrá que ir a ver a la bruja esta, ¿no? A la tita de Cel. Que ya habéis visto que es... Que vamos, no sé si bruja o no, pero desde luego tiene poderes mágicos. Ha desaparecido en mi cara. Con un hechizo. Y la carta le llamaban Saga. Saga es, pues, un tipo de bruja. Para que os hagáis una idea. Cuidado de todas maneras con este lugar porque es bastante peligroso. Y hemos comido mucho daño y hemos gastado muchos hechizos, ¿eh? Vamos a terminar de tirarnos ventaja. O sea, descansos. Porque vamos a tener que descansar luego cuando haya un combate de tocho. Otra vez. Toda esta zona es bastante explorable. Si tiras aquí las... Por si tienes curiosidad. Si tiras aquí el 20 y consigues sacar esto, lo que ves es la realidad de esta zona. Que en realidad, gente, no es un pantano normal y corriente. Sino que es un sitio lleno de muerte. Y de... Fango y de... Bueno, gente muerta por todos sitios. Sangre, no sé qué. O sea, esto es como una ilusión que tiene en esta zona. ¿Una trampa? ¿Dónde? Ah, aquí. Ha marcado por aquí. ¿Veis que vemos ovejas? Pues... Spoiler. No son ovejas. Pero claro, necesitan la percepción y sacar un 20 para eso. Vale, chicos. Pues aquí más adelante vamos a ver a la tía esta y van a pasar cosas. Así que... Voy a guardar ya por aquí. Lo dejo por aquí en este capítulo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Donde van a pasar cosas muy interesantes. Yo digo yo que la vieja esta os va a sorprender. Esta es de las cosas que más me gustan a mí de este acto 1. Y nada más, chavales. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chao, chao, chao. 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 Gracias por ver el video.